Te dejo porque me avisa que voy a Chiapas. Ramiro Trejo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte desde la Ciudad de México. Hola, hola, Ramiro. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos desde Chiapas. Les voy a presentar una iniciativa de un piloto aviador. A través de las redes sociales, convocó a la ciudadanía para que realizaran una reforestación desde el aire. A la población les pareció muy atractiva esta idea y le donaron miles de semillas. El resultado ustedes lo verán en pantalla. Realizamos una reforestación aérea. Voluntarios, activistas y un piloto aviador unieron fuerzas. La meta era dar vida. Yo creo que no le estamos haciendo ningún daño. Además, estamos sobrados por el Colegio de Ingenieros Forestales que nos están dando las especies. Él se dedica a atravesar los cielos de Chiapas volando. Hoy ha decidido aprovechar su profesión para hacer una gran labor. Devolverle algo a la madre naturaleza, un poquito de lo mucho que nos ha dado mi querido Ramiro. Derivado de los incendios, el panorama desde el aire dejó de gustarle. Era desgarrador. Cerros sin árboles, áreas totalmente deforestadas. El principal objetivo fue la frailesca, en específico el cerro Nambiyuguá, que fue arrasado por los recientes incendios. Entre las semillas que fueron arrojadas se encuentra el guanacaste, matilizguate, caoba y pino para los altos de Chiapas. Ahora nos toca esperar a que la lluvia también se una a esta noble causa. La verdad es que todo lo que sea su mar ahorita para poder reforestar un poco, es impresionante como ya se acabó la vegetación. Imágenes de Sergio García, Ramiro Trejo. No cabe duda que seguimos demostrando que los buenos somos más y de esta manera no solo el piloto aviador, sino toda la población que se unió a esta noble causa, regalamos vida. En la información desde Chiapas, les mando un fuerte abrazo. Guau, oye, Ramiro Trejo, qué fregonería. Yo quiero conocer a este capitán.